Bueno hermanos míos, hoy día estamos para velar al niño de los audios que contaba chistes. Él ha morido haciendo lo que siempre quiso, contar chistes, para así traernos la gracia de Dios divina a nuestros corazones. ¿Qué ocurre Shrek? ¿Qué? No entiendo. No Shrek estás loco. Estamos en un funeral. Kimbo, basta. Una más y me voy. Chao. Alto, alto, paren todo, alto.